Bueno, muy buenos días. Bueno, vamos a dar la clase del paciente con fiebre y neutropenia. Los objetivos son breve repaso fisiopatológico, definir neutropenia y sus causas, fiebre y sus agentes etiológicos, establecer el enfoque inicial del paciente con neutropenia febril, estratificar el riesgo de infecciones y establecer una orientación en cuanto a su tratamiento. Recordemos que los neutrófilos representan aproximadamente el 60% de los glóbulos blancos totales, entre 1500 a 7000 como valor absoluto. Y por otro lado, forman parte de la inmunidad natural. Recordemos que si bien los segmentados en circulación representan aproximadamente un 60% con los valores que mencionamos, los neutrófilos encallados también pueden estar presentes en circulación. Por eso el remarco rojo. Que se desvían a la izquierda, es decir, aumentan los neutrófilos encallados ante las infecciones. Pero los segmentados son los que tienen granulaciones, igual que los encallados, después del proceso madurativo, que son las que van a hacer frente a los procesos infecciosos. Sobre todo bacterias y hongos. Los neutrófilos devienen de la serie mieloide, de la madre mieloide, que resulta en su devenir de la acción del factor estimulante de los granulocitos. Es decir, comparte la serie mieloide a esta célula madre stencil mieloide que proviene de la madre stencil general. Conjuntamente con plaquetas, eritrocitos, monocitos. Pero el accionar del factor estimulante de granulocitos lo transforma en granulocitos, ya sea neutrófilo, esinófilo, vasófilo, pero específicamente en el neutrófilo por la acción del factor estimulante de los neutrófilos. Recordemos en su cinética que en la médula el mieloblasto se transforma en promielocito, este mielocito, posteriormente metamielocito, glóbulo blanco en banda y polimorfonucleares. Estos dos últimos son los que están en circulación. Y este proceso requiere aproximadamente 5 a 7 días que se acorta a 48 horas ante una infección. Como dijimos, el neutrófilo forma parte de la inmunidad innata. Entre los elementos más importantes de la inmunidad innata o natural, que es la primera defensa ante la llegada de un antígeno infeccioso o no infeccioso, son las barreras naturales como la piel y las mucosas, y los fagocitos. Macrófagos, que son células presentadoras de antígeno, al igual que las células dendríticas, y los neutrófilos. Estos son fagocitos, que se encargan de detectar, eliminar patógenos. Básicamente, como dijimos, para lo que es neutrófilos, son bacterias y hongos. La regulación de la respuesta inflamatoria y también interactuar con el resto del sistema inmune. De modo que, por ejemplo, los macrófagos definen, ante la llegada de un antígeno, la orientación si va a participar la inmunidad natural o la adaptativa. En el caso de bacterias y hongos, la inmunidad natural, los fagocitos, y en caso de virus, por ejemplo, la inmunidad adaptativa o linfocitos. Bueno, ¿cómo definimos a la neutropenia? En cuanto a valor absoluto, es un valor de menos 500 por milímetro cúbico, o una tendencia a disminuir por debajo en las próximas 48 horas. Pero supongamos que tenemos un paciente que tiene 1000 neutrófilos, pero ha recibido 1500 y ha recibido una quimioterapia. Es sabido que este paciente, en el lapso de 48 horas o un poco más, va a tener neutrófilos por debajo de 500. Es decir, que ese paciente es un neutropénico que próximamente va a estar condicionado en esta situación, aún teniendo peri 1000, pero con una quimioterapia ablativa. Sabemos que próximamente va a estar con esos valores. Pero bueno, en síntesis, definimos neutropenia por debajo de 500 milímetros cúbicos. Profunda es por debajo de 100 células por milímetro cúbico y prolongada más de 7 días. Ahora bien, existe una neutropenia que es funcional. Supongamos que, como definimos paciente con leucemia aguda. El paciente con leucemia aguda tiene una gran cantidad de blastos, una gran cantidad de neutrófilos inmaduros. No tiene menos de 500 neutrófilos, tiene muchísimos, pero ¿qué pasa? Son inmaduros. Es decir, esos gránulos que le confieren las defensas ante bacterias y hongos fundamentalmente, están inmaduros. Con lo cual no puede hacer frente a ellos y aún teniendo muchos glóbulos blancos que son inmaduros, esto se llama neutropenia funcional. Porque está alterada la capacidad, la calidad, a pesar de un recuento normal o con gran cantidad. Entonces, la neutropenia absoluta es por debajo de 500 por milímetro cúbico. Y existe la funcional cuando tenemos elementos inmaduros, como por ejemplo los blastos de una leucemia aguda. Desde el punto de vista de su neutropenia, ¿por qué es importante definirla? ¿Por qué es una amenaza vital cuando los valores son muy bajos? Y por otro lado, nuestro monitor va a ser el riesgo de infección. Cuando el paciente tiene más de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico, es prácticamente improbable el riesgo de infección. Pero cuando está entre 1.000 y 1.500, no hay un riesgo significativo, pero no es tan importante. Ahora, el riesgo de infección aparece entre los 500 y los 1.000. Pero les puse 1.500 como punto de corte, aunque no es considerado neutropenia. ¿Por qué? Porque estos pacientes de pronto, como yo les mencioné, reciben una quimioterapia y de pronto en horas o en 48 horas ya están con menos de 500 neutrófilos. Entonces, tengamos esta alerta que si bien por encima de 1.500 no hay riesgo de infección, si reciben una quimioterapia rápidamente van a entrar entre 500 y 1.000 y rápidamente van a entrar a la semana en menos 100 neutrófilos por milímetro cúbico. Ahora, menos de 500 es el riesgo significativo de infección. Y hay algo peor, no solamente el riesgo, que no hay evidencias clínicas, salvo la fiebre. ¿Por qué? Porque el neutrófilo hace que el paciente no tenga, por ejemplo, signos meningios si tiene una meningitis, no tiene piocitos en el cimento urinario si tiene una infección urinaria, no tiene flogosis si tiene una flevitis por una vía periférica. Y menos de 100 es un riesgo elevadísimo de infección y no hay ningún signo clínico de infección. Por eso, ante fiebre y menos 100 glóbulos blancos es elevadísimo el riesgo de infección y de complicaciones. Y tenemos que actuar dentro de las dos horas. ¿Cuáles son las causas de neutropenia? Bueno, para evaluar las causas de neutropenia debemos dividir, como recién mencionamos, a la cinética del neutrófilo desde su nacimiento en el compartimiento medular, cuando sale a circulación y cuando ya llega a los tejidos. Desde el punto de vista del compromiso medular, sabemos que hay enfermedades que infiltran la médula ósea y que devienen en neutropenia. Como hablamos el lunes pasado, las leucemias agudas y crónicas, que en general son situaciones donde hay muchos glóbulos blancos, pero funcionalmente están deprivados de su capacidad para hacer frente a las infecciones. Pero a veces podemos tener una metástasis en la médula ósea y ocupa el lugar de la serie blanca, de la serie roja y las plaquetas. Con lo cual, las metástasis hacen que tengamos neutropenia. Al igual que los síndromes mieloproliferativos crónicos que hemos visto en la semana, que muchos de ellos devienen en fibrosis, que sería una fibrosis secundaria. Aunque también tenemos fibrosis idiopáticas y aplasias medulares. Esas aplasias medulares a veces pueden ser por tóxicos, por ejemplo, quimioterápicos, citotóxicos, o no citotóxicos, como antibióticos, que inhiben a la médula, la deprimen, como la trimeletroprima, sulfametoxazol, las drogas antitiroidas, que ustedes vieron en la semana de endocrinología. Algunos químicos y radiaciones, por eso es muy importante el interrogatorio, y ver aquellas instancias que pueden haber deprimido la médula ósea. Hay virus que dan tricitopenia, dentro de ellos el más frecuente es el VIH, también el Epstein-Barr. El parvo B19 que da probablemente más afección de la serie roja. Y algunas infecciones bacterianas que pueden infiltrar la médula, o generar stop medular aún no infiltrándolas, es decir, indirectamente a través de citoquinas. Como por ejemplo la brucelosis, y algunas inmunológicas, como por ejemplo algunas colagenopatías, como por ejemplo el lupus eritamatoso sistémico, la artritis reumatoidea. Hay trastornos madurativos, donde no maduran los glóbulos blancos, hemos mencionado a la leucemia. La mielodisplasia también, son alteraciones más que nada en la morfología, no tanto en la maduración, pero en cierta manera puede haber algunos elementos inmaduros en las mielodisplasias, no de la magnitud que hay en una leucemia. Por eso no están dentro de la categoría de síndromes leucémicos, sino que pueden ser pre-leucémicos, predisponer a una leucemia, cuando una mielodisplasia tiene exceso de blastos, pero en una cantidad que justifica que sea una leucemia. Hay neutropenias también congénitas, que alteran la maduración, estos procesos heredofamiliares. Y hay mecanismos desconocidos que no vienen a ser de trascendencia en la clase. Y después tenemos el compartimiento circulatorio. Existe lo que se llama la pseudoneutropenia. Por ejemplo, existen situaciones como las infecciones severas, que por acción de las interleuquinas, los neutróferos quedan adheridos al endotelio. Están presentes, pero adheridos al endotelio. Y ante algún determinado estímulo, por ejemplo, la inyección de alguna catecolamina, etc., se desprenden o corticoides, se desprenden de ese endotelio y aparece en circulación la verdadera masa de neutrófilos. Eso se llama pseudoneutropenia, cuando están adheridos al endotelio. El secuestro es lo que se llama hiperesplenismo. ¿Se acuerdan cuando vimos cirrosis? En la cirrosis existe una medula ósea rica, pero hay, por congestión del circuito hepatoesplénico, hay un incremento de la actividad del vaso, del vaso con Z, y retiene las tres series. Y esto puede condicionar una disminución de los glóbulos blancos. Esto se llama hiperesplenismo. La causa más frecuente es la cirrosis. Y siempre que tenemos entonces la caída de alguna de las series, siempre tenemos que hacer este razonamiento. ¿Es un problema de la médula? ¿Es un problema periférico? ¿O es un comportamiento, un compromiso periférico de la circulación o de los tejidos? A veces hay anticuerpos, por ejemplo, algunos medicamentos producen anticuerpos, algunas patologías producen anticuerpos, como por ejemplo, colagenopatías, o reacción por epitopes en el contexto de procesos virales. Y el compartimiento tisular, como por ejemplo, una anafilaxia, donde hay un incremento de la vasodilatación, que determina aumento de la permeabilidad por interleuquinas, por hipersensibilidad, que aumenta la permeabilidad de los vasos, y la salida de los neutrófilos hacia los tejidos. Esto mismo sucede en las infecciones graves. Quedan los neutrófilos a nivel tisular. Pero lo que más nos preocupa son los agentes citotóxicos, es decir, la acción de la quimioterapia. La acción de la quimioterapia, ¿por qué? Porque produce una detención madurativa, que afecta al temprano desarrollo, cuando se están generando los gránulos, que nos van a defender de las bacterias y los hongos. Y esta detención madurativa se va a manifestar con infecciones, y hace que la médula entonces participa del proceso madurativo y genera infecciones muy graves por la desaparición de los inicios del desarrollo de estos neutrófilos. Es decir, las leucemias y las quimioterapias mieloablativas, afectan a los neutrófilos en sus primeras fases, en las fases tempranas del desarrollo, donde se están desarrollando estos gránulos, para defendernos de las infecciones. Entonces, como afectan las leucemias y la quimioterapia, los estadios muy precoces, esto le da mucha mayor gravedad a estas infecciones, porque cuesta la salida de esta neutropenia, porque la neucemia inclusive participa de la enfermedad, participa de esta aplasia medular. Mientras que otras instancias, otros medicamentos, otras infecciones, afectan a la médula en estadios tardíos, donde ya están los gránulos establecidos, con lo cual las infecciones no son tan graves. Como por ejemplo, algunas metástasis, etcétera, o mejor dicho, algunos tratamientos stop madurativos por otros mecanismos. Bien, imaginemos la quimioterapia, como recién dijimos, en la parte superior izquierda, vemos la administración de la quimioterapia, genera la citorreducción. Esa citorreducción, la neutropenia, se va a producir en días, aproximadamente entre los 10 días, y los 30 días, a veces puede persistir, y puede haber una neutropenia prolongada. Y en ese lapso, en que los neutrófilos disminuyeron, no tenemos las defensas ante una irrupción de bacterias que normalmente son saprofíticas, habitan la piel, pero que por una vía central, o por una mucositis producida por la misma quimioterapia, o una mala absorción por inflamación intestinal por la misma quimioterapia, entran las bacterias desde la piel, saprofíticas, o desde la mucosa intestinal, entran al torrente circulatorio, e invaden el pulmón. Esto es lo que generan las sepsis graves, asintomáticas, pero con fiebre, y con una alta mortalidad de no mediar un tratamiento dentro de las dos horas. fíjense, la fiebre coincide con esta neutropenia. La realidad es que la fiebre, como estos pacientes no tienen capacidad de respuesta, de evidenciar la respuesta flogótica, o la expresión de cada tejido infectado, lo único que vamos a tener es fiebre. Por eso es una fiebre que no tiene foco, muchas veces, aún teniendo una infección, por ejemplo, pulmonar, puede no haber focos, no puede haber no evidencias de infiltrados pulmonares. En general, como no hay neutrófilos, no hay infiltrados, salvo cuando tenemos una infección micótica por hongos, que como el mecanismo es por infartos pulmonares, por vía hematógena, genera un infarto con vidrio esmerilado por el arribo del hongo hacia el pulmón. Por eso, la presencia de un nódulo con vidrio esmerilado o varios, esto nos hace pensar en un proceso micótico. Pero el concepto que se tienen que llevar de aquí es que la quimioterapia y las leucemias o mieloablativas son las más graves porque afectan el desarrollo de los neutrófilos en sus primeros estadios madurativos, que hacen perder la capacidad de respuesta porque no tienen gránulos que han madurado que los defienden de las bacterias y los hongos. Como la fiebre es la única manifestación, tenemos que definirla. Cuando consideramos fiebre único registro de más de 38,3 central, pero como la temperatura central o rectal no la podemos medir, vamos a ubicarnos con la oral. Más de 38 centígrados oral sostenido en una hora. Ocurre en el 80% de los pacientes oncohematológicos y puede ser la única manifestación de infección grave. Recuerden que la temperatura rectal está proscripta, se prohíbe la temperatura rectal en el paciente neutropénico febril. ¿Por qué? Porque podemos traslocar los gérmenes de la región rectal y generar una sepsis mortal. Entonces, puede ser la única manifestación de la infección grave. El 20-30% tienen infección clínica y 10-25% tienen bacteriemia, o sea, la circulación en sangre de estos gérmenes. El neutropénico afebril puede tener signos o síntomas de infección. Entonces, el tratamiento es igual al paciente con neutropenia febril. ¿Esto qué significa? Que el paciente puede estar neutropénico, sin fiebre, pero con signos o síntomas de infección. Por ejemplo, signos meningios, sin fiebre. Ese paciente hay que tratarlo. Si bien es una recomendación B3, pero es de alta mortalidad si se nos escapa una infección. Con lo cual, el tratamiento aún afebril con signos o síntomas de infección hay que tratarlo según las reglas de la ITSA. Entonces, la fiebre puede ser el único indicio de infección grave. Es una emergencia infectológica. Quiere decir que dentro de las dos horas de iniciado los cuadros debemos actuar. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Bueno, volviendo a las primeras diapositivas, tenemos flora endógena, es decir, del propio paciente. Por ejemplo, una vía central en la piel puede hacer que irrumpan en el torrente circulatorio la flora saprofítica de la piel. Lo mismo que una mucositis desde la boca, lo mismo que una mucositis gastrointestinal. También pueden ser adquiridos del medio hospitalario, por ejemplo, un paciente que se le coloca una vía periférica, los gérmenes quizá también que puedan irrumpir a su torrente circulatorio, no solamente sean de la piel, sino que puedan ser de una contaminación del medio hospitalario, que también pueden ser transmitidos por el aire, por los alimentos, por eso estos pacientes tienen que estar aislados en salas de inmunocomprometidos específicas, sin contacto con el medio hospitalario, y tienen prohibido los alimentos crudos, todo tiene que ser cocido, y prohibidas las frutas, nada de flores en la habitación, ni tampoco familiares, son pacientes que están con un aislamiento para el inmunocomprometido. La frecuencia son, en primera instancia, las infecciones bacterianas, ¿sí? menos del 25%, son bacterianas, con cocos gran positivos en el 57%, vacilos gran negativos en un 34%, y mixta en un 9%. La mortalidad está dada por los vacilos gran negativos, sobre todo la pseudomonas, por eso estos pacientes tienen que rápidamente ser tratados y adquirir en el tratamiento el espectro de la pseudomonas. Las infecciones fúngicas también son importantes y las virales también porque recordemos que en un momento nosotros hablamos de la interacción de los neutrófilos con los linfocitos, de modo que la señal desde los granulocitos hacia los linfocitos que está alterada hace que el proceso de defensa contra los virus también está alterado de modo que también los virus participan de los procesos infecciosos pero la gran mortalidad y gravedad la dan los gran negativos dentro de ellos los enterobacterios esclerica la clebsie pero sobre todo la pseudomona aeruginosa dentro de los gran positivos los estafilococos aureus los paulazas negativos y los resistentes a la meticilina los enterococos resistentes las enterococos resistentes son los más importantes y los hongos ojo con los hongos dentro de ellos los más importantes son cándida y aspergilos no tanto la mucormicosis la mucormicosis es más patrimonio del diabético pero en general la cándida y aspergilos y por el mecanismo que dijimos los virus también y dentro de ellos los herpes y algunos respiratorios entonces la cándida por alteración de los gránulos recordemos que los constituyentes del hongo de la cándida activan la aminoperoxidasa que debe destruir a la cándida pero en su defecto no puede destruirla y la cándida entonces invade el torrente sanguíneo puede producir endocarditis de alta envergadura y este defecto entonces de la aminoperoxidasa hace que la cándida no pueda ser destruida esta es una paciente que ya se las había mostrado en la clase de leucemia era la paciente se acuerdan que tenía una leucemia megacariocítica que había entrado con una leucemia cutis y herpes en piel que después se le hace la quimioterapia y hace neutropenia en el contexto de la neutropenia desarrolla esta lesión que se biopsia que parece leucemia cutis se biopsia se manda a cultivo y era una cándida tropicalis al mismo tiempo esta paciente había tenido infiltrados pulmonares pero porque eran hongos una cándida tropicalis y el otro grupo de hongos que debemos temer en el paciente neutropénico es el aspergilus fumigatus la aspergilosis ustedes saben que los galactomananos forman parte de la pared del hongo que se dosan en sangre para hacer diagnóstico entonces estas hifas activan a la anafofato oxidasa de los neutrófilos que hace que destruya al hongo pero cuando esos gránulos están inmaduros esta anafofato oxidasa no existe y no puede liberar estas especies reactivas y la anión superóxido para actuar como microvisida y romper y dañar a esas hifas entonces la falta de gránulas hace que prolifere el aspergilos el aspergilos puede provenir desde la flora endógena o desde el exterior a través de la aspiración entonces la anafofato oxidasa es la responsable fíjense el aspergilos como yo les decía cuando hay infiltrados pulmonares en un neutropénico el neutropénico no debería hacer estos infiltrados es por infiltración hematógena sí y símil infarto el vidrio esmerilado alrededor de los nódulos es producido por el infarto hemorrágico que producen estos hongos entonces lo importante es el inicio precoz del tratamiento y evitar el diagnóstico por autopsia prevención con diagnóstico y o tratamiento precoz el enfoque inicial entonces es primero evaluar al paciente el examen físico la historia clínica nos ayuda mucho el interrogatorio ¿tiene foco o no tiene foco? bueno a veces es difícil identificar el foco porque hay neutropenia entonces tenemos fiebre con foco o sin foco a veces el foco lo identificamos por dolor aunque no tenga los signos de flogosis por lo que dijimos va a tener dolor por ejemplo una cefalea en una meningitis un dolor abdominal y diarrea en un paciente con una tiflitis por ejemplo una tos en caso de tos y fiebre en caso de una infección pulmonar entonces fiebre hemocultivos y si hay acceso central hay que tomar un retrocultivo porque puede ser la causa de la fiebre entonces fiebre con foco cultivar el foco pero siempre siempre tengo que actuar dentro de las dos horas esto es lo más importante porque es una patología de muy alta mortalidad así como dijimos que la lisis tumoral era una emergencia oncomatológica la neutropenia febril es otra emergencia oncomatológica normalmente cuando tenemos glóbulos blancos normales existe la tetrada de celsius tumor rubor calor y dolor acá solamente vamos a tener el dolor porque el resto está inhibido por la falta de neutrófilos la respuesta inflamatoria representa cambios del flujo sanguíneo local hipermeabilidad vascular puede haber edema por la permeabilidad entonces esa tetrada de celso ya no la vamos a tener entonces la flogosis no la vamos a tener solamente el dolor entonces están ausentes los signos de flogosis si el dolor si la fiebre y recuerden algo que les dije al principio sin fiebre pero con dolor y neutropenia es estigma o el paciente que tiene un deterioro de estado general sin fiebre y está neutropénico ojo también hay que cultivarlo y ponerle tratamiento empírico de última si los cultivos son negativos se suspende y si el paciente mejora aún con los cultivos negativos se debe seguir hasta que salga de la neutropenia ¿qué cultivamos? los diferentes cultivos deben ser guiados por la clínica y no deben ser de forma rutinaria por ejemplo no se hace un urocultivo de rutina si los hemocultivos y las zonas donde hay alguna evidencia de foco si el paciente tiene cefalea hay que hacer un líquido cefalorraquidio directamente el físico químico y el cultivo porque no va a tener células si tiene odinofagia o mucositis o lesiones por herpes se hacen hisopados bucofaringios si tiene tos espectoración no va a tener pero puede tener infiltrados entonces tenemos que hacer un lavado bronco alveolar una endoscopía con lavado bronco alveolar citológico y cultivo y enviar también para gérmenes comunes y ácido alcohol resistente o sea para tuberculosis si hay afección de piel y partes blandas leve eritema o edema o dolor edema no por los neutrófilos sino por el aumento de la permeabilidad capilar se tiene que aspirar o biopsiar como hicimos con nuestra paciente que tenía la leucemia y ese nódulo que terminó cultivando una cándida y se manda también a gram y cultivos si tenemos lesiones vesiculosas hay que hacer efecto citopático que se usa para determinar si hay un herpes el efecto citopático puede ser negativo por eso el gol estándar es la PCR o la inmunofluorescencia directa lo que más se usa es la PCR el ectima gangrenoso es una embolia séptica de bacterias por los capilares y da una úlcera en la piel que cuando se cultiva se evidencia de ese capilar que generó la úlcera a través del proceso infeccioso se cultiva en general o un estafilococo una pseudomona o algún hongo la enterocolitis del neutropénico o tiflitis es la inflamación en general de toda la fosa ilíaca derecha es decir del hílion del apéndice en general es más del ciego es el ciego inflamado que es también otra evidencia clínica importante que requiere antibióticos y tomografiar al paciente porque como hay edema e inflamación sin tener neutrófilos pero hay mucho edema inflamación y dolor entonces el diagnóstico es tomográfico y con hemocultivos para aerobios y anaerobios y el cultivo de materia fecal con antígeno y toxina para clostridium cuando tenemos diarrea y dolor abdominal porque el clostridium es también otro agente el clostridium difícil muy frecuente en estos pacientes bien entonces podemos no tener evidencias radiológicas ¿sí? entonces meniges normal con meningitis inflamadas porque no hay neutrófilos una piel normal sin neutrófilos aún con infección ¿sí? entonces signos y síntomas disminuidos o ausentes esto es muy importante lo que no quita que siempre que hay hipoxemia tos o fiebre sin foco igual aunque no tengamos foco aunque no tengamos tos tenemos que hacer una tomografía de abdomen de tórax porque muchas veces es un hallazgo radiológico tomográfico la neumonía lo que sí muchas veces acompañando una neumonía aparece unos crepitantes porque es lo único que evidencia el proceso infeccioso el crepitante que me está indicando un crepitante local aumento de la permeabilidad vascular por citoquinas entonces a veces lo único que tenemos son crepitantes localizados hacemos tomografía y aparece el aspergillus en la tomografía ese es un clásico en estos pacientes entonces el próximo paso es estratificar el riesgo y para qué me sirve estratificar el riesgo ¿qué les parece? bueno es para ver qué hago con ese paciente si se va a la casa si lo interno qué magnitud de instancias vamos a tener entonces la estratificación del riesgo nos permite definir el tratamiento empírico inicial la vía de administración porque supongamos que es un tumor sólido con una quimioterapia que sabemos que como no es la quimioterapia no es la quimioterapia ablativa de una leucemia de los estadios tempranos sino que es de los estadios más tardíos quizá esos pacientes de tumores sólidos si está en buen estado general le damos factor estimulante de colonias y se puede ir a la casa con antibióticos por boca ¿sí? porque en la leucemia no le podemos dar factor estimulante de colonias están contraindicados salvo que el paciente esté muy comprometido por fiebre y su clínica porque ¿qué pasa? si yo le doy factor estimulante de colonias un paciente que hizo la quimioterapia ablativa por una leucemia puedo reinducir una leucemia no pasa esto con los tumores sólidos que cuando hay compromiso de la médula por el tumor sólido le o no hay compromiso de la médula por tumor sólido pero recibió una quimioterapia como no es ablativa le puedo dar factor estimulante de colonias entonces rápidamente el paciente con un tumor sólido que recibió quimioterapia va a recuperar blancos entonces es un paciente de bajo riesgo que lo puede mandar a la casa con antibióticos por boca con mucho control entonces los criterios clínicos para la clasificación del riesgo son los de alto riesgo la neutropenia anticipada profunda y prolongada y o comorbilidades significativas por ejemplo aparte de todo tiene diabetes la internación y antibióticos empíricos entonces si el paciente está internado y el de bajo riesgo neutropenia anticipada breve o sin o pocas comorbilidades son candidatos para el tratamiento empírico oral entonces el de alto riesgo internación y antibiótico empírico endovenoso bajo riesgo que es el que les dije anteriormente el ejemplo tratamiento por boca entonces el alto riesgo por ejemplo una leucemia con quimioterapia ablativa neutropenia y fiebre internación antibióticos endovenosos bajo riesgo un tumor sólido con una quimioterapia que le puede dar factor estimulante de colonias un buen estado general del paciente y le damos antibióticos por boca y hay un sistema de puntuación que ahora no lo tienen que recordar pero que es inversamente proporcional el número al riesgo a menor puntuación mayor riesgo que me implica la internación y el tratamiento empírico y a la inversa más de 21 y de bajo riesgo y son candidatos para la administración oral y terapia ambulatoria cuando yo digo que el paciente es de alto riesgo criterios de gravedad cuando está hipotenso cuando tiene trastornos de la conciencia dolor abdominal náuseas vómitos diarrea la mucositis que interfiere la deglución o la diarrea severa ¿qué es la mucositis? la mucositis es una inflamación y depulimiento de la mucosa desde la boca al ano que puede ser total o parcheada a veces solamente de la boca a veces solamente del intestino o del recto que depule a la mucosa se inflama y hace que trasloque toda la flora saprofítica de la boca o del recto o de la mucosa intestinal y entra en sangre esto se produce porque la quimio se elimina a través de las mucosas y va lesionando la misma de modo que uno a veces la puede prevenir nosotros lo que les damos es crioterapia a los pacientes la ingesta de helado reglado o que mastique mielo en forma reglada para generar vasoconstricción en la mucosa y que se elimine en poca cantidad la quimioterapia y se evita la lesión de las mucosas las neumonías las insuficiencia hepática renal las neoplasias no controladas por ejemplo una leucemia aguda la edad avanzada y cuando el paciente nosotros dijimos una neoplasia sólida pero a veces las neoplasias sólidas no son controladas porque está muy comprometida entonces ahí ya es distinto yo les hablaba alta ambulatoria el paciente con un sólido en buen estado general que está bien controlado y la leucemia aguda con quimioterapia de inducción o pretrasplante esos son pacientes de mucha gravedad de mucho riesgo este es el score de más que les comentaba recién que la puntuación está dada por la carga de la enfermedad a mayor puntuación menos riesgo entonces si son leves ausentes 5 puntos modera 2 3 y severo 0 normotenso 5 sin EPOC 4 neoplasia sólida o hematológica sin infección fúngica previa 4 normo hidratado 3 ambulatorio 3 y edad menor de 60 años 2 ahora bien entonces menos de 21 alto riesgo mayor igual a 21 bajo riesgo y esto que significa que tienen menos del 5% de tener complicaciones la fiebre y neutropenia entonces en síntesis evaluar riesgo por criterios clínicos y el score si el paciente tiene alto riesgo internación y antibióticos empíricos bajo riesgo ambulatorio y antibióticos empíricos pero el de bajo riesgo se puede transformar en alto riesgo entonces ahí yo lo interno entonces el tratamiento entonces va a depender de cualquiera de las opciones de monoterapia recomendadas en la ITSA del 2011 es tan efectiva como las terapias de múltiples drogas ¿sí? entonces cuando cuando el paciente tiene evidencias de una neutropenia sin foco bueno probablemente podamos usar una terapia empírica con un solo antibiótico no es el concepto cuantos más antibióticos mejor porque tenemos menos efectos adversos y menor morbilidad ¿qué antibiótico indico entonces como único antibiótico? bueno cefepime hiperacilinata sovactan o imipenem meropenem si bien en la ITSA están estos recomendados como primero inicio los carvapenen como son de mayor envergadura en ciertos aspectos se dejan para última instancia para no generar mucha resistencia de entrada entonces empezamos con piperacilina tasovactam porque tiene gran aspecto sobre todo para gran negativo sobre todo para pseudomonas y anaerobios fundamentalmente dijimos que la mortalidad era pseudomona entonces queremos trabajar sobre las pseudomonas y la vancomicina ¿se da siempre? no no es recomendada como tratamiento empírico inicial porque podemos estimular el desarrollo de cocos vancomicina resistentes ni basada en la duración de la fiebre no disminuye la duración de la fiebre ni la mortalidad solo se recomienda en caso de estar iniciada debe suspenderse a las 48 horas si no hay confirmación microbiológica y si los cultivos positivos son sensibles a beta-lactámicos y si los cultivos positivos para cocos son resistentes a la vancomicina entonces ahí se debe suspender ahí se debe suspender pero la vancomicina a veces como tratamiento inicial también se puede utilizar cuando el paciente ha recibido profilaxis para quinolonas cuando el paciente está hipotenso en las neumonías bilaterales cuando ya quizá tenga un poquito más de blancos esas son las indicaciones de la vancomicina desde un inicio entonces repito indicaciones de vancomicina u otros antibióticos activos contra gérmenes gran positivos de inicio inestabilidad hemodinámica o hipotensión o evidencia de sepsis neumonía bilateral o mucha hipoxemia cuando en el hemocultivo sí se identificó saltó este gran positivo que es una sensible solamente al abanco o sospecha clínica de infección asociada a catéter con muchos escalofríos con la infusión y celulitis en el sitio de entrada ahí hasta tener los resultados como resulta desde una observación clínica esto que después de venir en gran gravedad está indicada su uso y la infección de partes blandas de cualquier localización es decir si el paciente tiene un catéter o tiene una celulitis una infección de partes blandas ahí sí le voy a indicar por ejemplo le asocio la pipertazo la vancomicina o si el paciente ya sabemos que estaba colonizado por gérmenes que necesitan sí o sí la vancomicina porque son resistentes a otros antibióticos y la mucositis pero no en todas las mucositis los que como les mencioné anteriormente han recibido profilaxis con quinolona o tratamiento empírico con cestacidina entonces solo vamos a iniciar empírico con banco a pacientes colonizados con estafilococos resistentes a la meticilina y si están inestables o con hemocultivos positivos hasta tener la sensibilidad hemocultivos positivos para cocos hasta tener la sensibilidad o que tienen también una vía central o una celulitis o cualquier dispositivo que afecta comprometa la piel entonces ahora si el paciente tiene un coco banco R o está colonizado por un banco R resistente a la vancomicina tengo que empezar con line solid o daptomicina en pacientes entonces con trasplante o colonizado con enterococo banco R en síntesis fiebre con foco fiebre sin foco fiebre con foco ajustar el antibiótico acorde como aparecieron los aislamientos y tratar el foco por 7 a 14 días sin foco la fiebre la fiebre desaparece y cultivos se hacen negativos continúan el tratamiento hasta que los glúbulos blancos superen los 500 los neutrófilos y la fiebre persistente en un paciente estable los antibióticos no se deben modificar salvo una nueva infección si la fiebre dura más de 4 a 7 días y la neutropenia es profunda y prolongada tengo que considerar el tratamiento antifúngico y pedir imágenes tomografía de tórax y de senos paranasales iniciar un tratamiento empírico con equicandinas bórico o anfotericina acorde a los hallazgos clínicos y de imágenes o como usted el contexto clínico del paciente y el tratamiento profiláctico si el paciente estable sin clínica y la tomo compatible con aislamientos en los cultivos y el paciente inestable ampliar el esquema considerando microorganismos resistentes rotar a carbapenem agregar aminoglucosio fluoroquinolonas o polimexina agregar banco o antifúngicos todo esto es más para interna pero es importante que tengan un concepto general de cómo es el enfoque y que el tratamiento precoz reduce la mortalidad ¿cuándo modifico el tratamiento empírico? si sospecho un estafilococo samerro resistente a la meticilina vamos a administrar banco linea solid o adapto si es un EBR o sea un enterococo banco R si es resistente a la bancomicina adaptomicina y linea solid si son bacterias de espectro ampliado resistentes a las vectalactamasas tenemos que administrar carbapenes y para la clepsie la KPC resistente polimexina y tigeciclina y la pseudomona multiresistente considerar la polimexina esto es importante porque habíamos dicho que la mortalidad en estos pacientes era la pseudomona bueno gracias gracias